Ya converso con Ronicel Garcés, jefe del Departamento Hidrológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Bienvenido Ronicel, sabemos que han sido días arduos para la juventud comunista, sobre todo con las jornadas anteriores, pero también con lo que viene de referido al cierre de la jornada Camilo Ochoa. Sí, las buenas tardes para ti y también las buenas tardes para todos los televidentes. Efectivamente, siempre la Unión de Jóvenes Comunistas está inmersa en diferentes acciones y actividades, teniendo en cuenta su parte dentro de la sociedad en la provincia y también de sus organizaciones y movimientos estudiantiles y juveniles dentro de su propia organización. No es un secreto para nadie que dentro de toda la adversidad que ha estado viviendo el país antes del huracán Oscar y luego también de él, nos hemos complementado con el trabajo de la organización teniendo en cuenta que el pasado 14 y 15 se desarrolló en la ciudad de Camagüey la 48ª edición del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, donde la provincia estuvo representada por cinco delegados, cuatro de ellos invitados, delegados y uno invitado especial. Estos delegados fueron de los municipios de Manzanillo, en el caso de la compañera Isaura María Vázquez Piltres, quien es profesora del IPU Julián Antonio Meya de la ciudad de Manzanillo, con una investigación sobre nuestro apóstol José Martí y los estudiantes Adrián Machines Noa y David Alejandro Otero Montano, que fueron con un video, el resultado de un video, también resumen del videoclip Vengo del Sol, que va a liderar la campaña por el 130 aniversario de la carrera en combate de José Martí. A estos tres compañeros jóvenes estudiantes y estos dos trabajos resultaron premiados en la 48ª edición del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos. El invitado especial a esta edición del seminario fue Lincoln, este niño que le canta a José Martí desde pequeñito, fue el que tuvo a bien cantar en la gala de clausura de la 48ª edición del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos en la ciudad de Camagüey. El pequeño gigante como le decimos a Lincoln Jefferson. Exacto, así mismo, el pequeño gigante, que ya está creciendo, pero sigue cantándole a nuestro héroe nacional José Martí y bueno, esperemos que lo siga haciendo por el resto de la vía también. Qué bien, entonces tenemos también las acciones que ha realizado la Unión de Jóvenes Comunistas en estos días de contingencia, tanto energética como tras el paso de la tormenta tropical Oscar, que sabemos que ha dejado un halo de devastación en esta región tan oriental y que los jóvenes han estado prestos igualmente a contribuir desde su accionar. Sí, efectivamente, desde el Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, tras las indicaciones del Consejo de Defensa, tanto nacional como provincial, hemos asumido la tarea y la responsabilidad de cumplir con ella y en estos momentos nos encontramos alistando las valijas en los 13 comités municipales de la Unión de Jóvenes Comunistas, en el Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas. En el día de hoy ya se está haciendo la primera recogida de estas valijas en los comités municipales para hacer entrega al gobierno provincial de las mismas que van con destino a la provincia de Guantánam. También están activadas las guerrillas 13 de marzo de la Federación Estudiantil Universitaria de nuestras casas de altos estudios, tanto de la Universidad de Ciencias Médicas como de la Universidad de Granma, que en el momento en el que la dirección del país y la provincia lo determine, parten hacia Guantánam para contribuir a restablecer todos los daños que se puedan desde el punto de vista de la solidaridad de nuestros estudiantes universitarios, como siempre lo han hecho. Así lo hicieron durante las intensas inundaciones que sufrió la provincia de Granma el pasado año, como para la situación en que se necesita, se activa la guerrilla 13 de marzo de la Federación Estudiantil Universitaria en el país. Y bueno, ellos están prestos a salir a cumplir la tarea que se les encomiende. Como estamos todos listos para colaborar, desde una donación hasta nuestra presencia ahí y cada una de nuestras manos y corazones. También sabemos que el día 8 de octubre inició la jornada Camilo Che y que, como colofón, siempre terminan las secciones el día 28. ¿Qué estará haciendo la Unión de Jóvenes Comunistas en este sentido, ya que está casi tocando las puertas el cierre de la jornada? Sí, este año tenemos una motivación especial. Es el 65 aniversario de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. Hemos desarrollado un amplio programa de actividades. Este año tuvo como característica especial la jornada comenzó el día primero y en nuestra provincia desarrollamos el acto de inicio de la jornada Camilo Che en la SBU Camilo Cienfuegos de nuestra ciudad de Bayamo. Y hemos desarrollado desde el día primero y hasta ahora un amplio programa de actividades, conferencias, trabajos productivos, voluntarios, visitas a sitios históricos relacionados con el Che y con Camilo. Como comentabas, el colofón de esta jornada ideológica en la provincia de Grama va a ser el 28, como en el resto del país. En esta oportunidad en Bayamo, que es la sede provincial, va a tener una característica particular y peculiar. El pueblo bayamés está acostumbrado a acudir a la calle Martí, esquina Amado Esteves, es decir, desde el retablo de los héroes, pero por reparaciones que tiene en estos momentos las ruinas del primer cementerio que hubo al aire libre en la ciudad, lo trasladamos para la avenida Fran País, esquina Amado Esteves. La concentración va a ser a las 6 de la mañana hasta las 6 y 30 de la mañana. A las 7 de la mañana inicia el acto de homenaje y de clausura del aniversario 65 de la desaparición física de Camilo Cienfuegos y con él la clausura de la jornada ideológica Camilo Cienfuegos. Este acto va a estar dedicado a este aniversario, que es aniversario cerrado, como ya he insistido en varias oportunidades, y van a estar recibiendo el casnet nuevos jóvenes de la Unión de la Sociedad Vallamesa, dentro de ellos una representación de jóvenes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, en homenaje al señor de la vanguardia. Qué bien, es decir que sería en la misma sede provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, en esa esquina, a partir de ahí comenzaría entonces la actividad. Exacto, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Ronicel, por las informaciones. Esperamos entonces también que todos nos sumemos a estas iniciativas que está teniendo cada uno de los organismos y empresas del territorio para nuestra gota con esa solidaridad que nos caracteriza el altruismo que tenemos los cubanos y los grameses, nunca nos hemos quedado detrás para dar lo que tenemos a nuestros hermanos Guantanamenos. Una pausa, luego seguiremos conversando sobre el tema, pero desde las artes. Asociación Hermanos Aís Vanguardia de la Creación Joven en Cuba Literatura, Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Crítica e Investigación, Audiovisuales y Promoción Somos el impulso Tenemos el talento Abrazamos lo mismo Asociación Hermanos Aís San Garés Música Música